¡Vamos! ¡Venga Raúl! Sí, venga, va. ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Qué es Raúl! ¡Qué es Raúl! ¡Grande! 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 ¡Olé! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Com! ¡Com! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Grande! ¡Vamos! ¡Grande, grande! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguime! ¡Grande, grande! ¡Vamos! ¡Grande, vamos! ¡Grande, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Andorio! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande, Andorio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!